Ok, pues ya, este, estamos en esta, en esta, como segunda parte del, de los capacitores, entonces estábamos hablando de los capacitores electrolíticos, que son los que nos vamos a encontrar de una forma más, pues más común, ¿sí? Más, este, ¿cómo se dice? Más... Va a ser más constante el acercamiento que vamos a tener con ellos, y pues hay que tomar en cuenta las especificaciones para sustituirlos. En primer lugar, pues el valor en microfarads, que es lo que comentábamos, el voltaje, voltaje de trabajo. ¿A qué se le dice voltaje de trabajo? Bueno, pues es el voltaje máximo al cual podemos exponer el capacitor. Para que no se reviente, ¿ok? Y en el caso de la temperatura, pues es, pues es importante, ¿sí? Es importante precisar la temperatura, este, que sea igual o mayor, ahí no hay tanto problema. Y obviamente, el tamaño del, pues del capacitor interviene en las dimensiones físicas, y la, lo más importante es la polaridad, ¿no? La polaridad, eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿sí? La polaridad del capacitor, ¿ok? Entonces, en el caso de los capacitores electrolíticos, pues es importante tomar en consideración esas cuatro especificaciones al menos, ¿verdad? Si no hay ninguna otra pregunta, a ver, dígame, ¿hay alguna pregunta? Si no, pues ya pasamos a los capacitores cerámicos. Ok, los capacitores cerámicos, te damos que son de bajo valor, ¿sí? Ok, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí, capacitores cerámicos. Estos capacitores cerámicos, pues va a haber, este, valores desde 10 picofarads. O sea, tienen un rango muy amplio, ¿no? Hasta un microfarad aproximadamente. O sea, hay de diferentes tamaños, de diferentes voltajes de trabajo. También van a tener voltajes de trabajo, también van a tener tolerancias. Por lo general, ahorita, pues voy a hablar muy por encimita, de una forma muy práctica de los capacitores de cerámica. Estos capacitores de cerámica están compuestos por dos placas de material, este, conductor, ¿sí? Aisladas por medio de un material cerámico, ¿verdad? Un material cerámico que va a fungir como eléctrico o aislante, ¿sí? Aislante, que no va a dejar pasar, pues, cargas eléctricas, de, por decir, de esta parte positiva, de esta parte negativa, ¿ok? En el momento que comience a fugar, pues, entonces, el capacitor ya no va a servir. Nosotros, en este curso, vamos a construir un probador de fugas para este tipo de capacitores, que, como trabajan a altas frecuencias, altas frecuencias, recuerden que son de 100 kilohertz en adelante, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿No? 100 megahertz, 800 megahertz, 1 gigahertz, 2 gigahertz, etcétera. Ahí vamos a encontrar puros capacitores de, con estas características de cerámica y con estos valores, ¿ok? Bueno, los capacitores, pues, van a presentarse con diversos encapsulados, pero el más común, pues, va a ser una especie de lunetita, ¿sí? Pues, aquí voy a tener una lunetita, dos lunetitas, tres lunetitas, y, pues, cada lunetita, pues, va a tener dos terminales. Entonces, ¿no? Existen, dibujé tres, tres diferentes capacitorcitos, porque existen tres códigos numéricos que se aplican similar a las resistencias. Este, pues, es el código japonés. ¿Por qué japonés? Bueno, pues, porque se fabrican muchísimos equipos durante los años 60, 70, 80, 90, los japoneses, pues, eran los reyes de la electrónica a nivel mundial, más que una electrónica de consumo. También hay un código que llamamos nosotros europeo, porque, este, principalmente, las empresas como Philips o Blaupont, que es alemana, Philips es holandesa, y, este, pues, inundaron también de productos de consumo y productos electrónicos en general, pues, a todo el mundo. Y vamos a ver el código americano, ¿sí? Obviamente, en los Estados Unidos, pues, se desarrollan y se fabricaron mucho, mucho tiempo los capacitores cerámicos. Entonces, vamos a tener esos códigos, y en el caso del japonés, pues, vamos a manejarlo así, un uno, un cero, y un tres. ¿Sí? Ahorita les explico qué significa. Y en el caso del europeo, pues, estamos hablando de 10, así, nanofarads. ¿Sí? Así directo. ¿Sí? 10 nanofarads, por ejemplo. Y el americano está en microfarads. Ahora, mi pregunta, jóvenes, con estas tres figuritas, con esos tres diferentes códigos, estamos hablando del mismo capacitor. O sea, es el mismo valor de capacitor. Si tú pides un capacitor de 10 nanofarads, van al centro, van allá a República del Salvador, y les dan un 0.01 microfarad, o un 103, estamos hablando del mismo capacitor, es el mismo valor. No, se me queden callados, jóvenes. No, son potencias de 10, ¿eh? Claro que sí, son el mismo valor, ¿cómo la ven? Por eso es tan importante que aprendan ustedes las potencias de 10, a manipularlas, ¿no? Que se las aprendan de memoria, sino que aprendan a jugar con ellas, para que el día que, pues, uno tenga necesidad de ir a comprar material, o interpretar un diagrama, o sustituir un capacitor, sepan ustedes, que existen estos tres códigos, al menos, en el caso de los cerámicos, y que en el centro, pues, les pueden vender uno con código japonés, o uno con código europeo, o con código americano, ¿sí? Eso es muy importante, que ustedes lo conozcan. ¿Sí? Por eso, por eso mi insistencia con las potencias de 10, no es simplemente molestarlos, es que, pues, las deben, los deben de conocer, ¿no? Imagínense, van al centro, los contratan en un taller o en una empresa, y van al centro, o van a donde, van a comprar capacitores, y les dan uno, y a fin y a cabo es otro, y no sé si me doy a entender, o sea, si traen un valor equivocado, ¿no? Entonces, aquí, eh, el valor, en el código japonés, está en picofarads. Entonces, fíjense, fíjense bien, aquí yo tengo un uno, un cero, y este tres significan tres ceros, como en las resistencias. Aquí pongo mi punto decimal, y para pasar de picofarads a nanofarads, tengo que mover este punto decimal, como la ranita, no sé si recuerdan la ranita, que daba brincos, uno, dos, tres lugares. Entonces, aquí mi ranita se estaciona, y me quedan diez nanofarads, ¿ok? Entonces, quiere decir que este es igual a este, ¿correcto? Hasta aquí no hay dudas, no hay preguntas. No, no, yo no. Ok, y aquí tienes tu diez, tienes tu punto decimal, para pasar de nanofarads a microfarads, o sea, aquí es diez a la menos doce, pasas a diez a la menos nueve, y el mismo número lo expresas en diez a la menos seis. Tienes que recorrer igual en la misma dirección, tres lugares, el punto decimal. Uno, dos, tres lugares, y te quedas así, punto cero, uno, microfarads. Entonces, estamos hablando que este es igual a este. Por lo tanto, estamos hablando del mismo valor, tanto en picofarads, nanofarads, como en microfarads. El día de mañana, en el plantel, los que vayan, es importante que lleven su placa de circuito, que extraigan, incluso en su casa, ¿no? Que extraigan, extraigan capacitores, y este, me hagan ejemplos, ya sea de sistema japonés, a partir del sistema japonés, o a partir del sistema europeo. Este, por decir un, un ejemplo. A ver, ahorita se los voy a mostrar. Este, pues, vamos a compartírselos. Vamos a abrir uno nuevo, uno nuevo. Y por decir esto. Supongan que de la placa, sacan un, una cosa así, que parece chicle, ¿no? Así, de estas. Y dice, dos, dos, dos. Ok, está en sistema japonés. Este dos, 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 es dos, dos, cero, cero. Y cofarads. Entonces, dos, 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 punto decimal. Uno, dos, tres. El capacitor equivalente, en sistema europeo, es de dos, punto dos, nano, farads. Ahora, este dos, punto dos, este, nano, farads, lo vas a convertir a micro, farads. El sistema americano. Entonces, es, uno, dos, tres lugares, lo llenas de ceros, ¿sí? Y te queda, punto, cero, cero, dos, en sistema americano, micro, farads. Punto, cero, cero, dos, micro, farads. Este es el ejercicio que quiero que hagan, ¿sí? Con los capacitores que puedan ir extrayendo de sus tarjetas. ¿Está difícil o está fácil? Está sencillo. Está muy fácil. Sí. No, la verdad, bueno, ya agarrándole la onda con lo de la ranita y eso, es muy fácil. Muy sencillo, ¿no? Sí. No, la verdad, bueno, ya agarrándole la onda con lo de la ranita y eso,